Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Llegamos a ustedes, llegamos a ustedes en esta noche, al octavo día de la novena a esa gran devoción a Jesús dormido. Querido San José, mientras descansas en el Señor, confiado en su poder y bondad absolutos, mírame, por favor, toma mi necesidad en tu corazón, sueña con ella y preséntasela a tu hijo. Ayúdame entonces, buen San José, a escuchar la voz de Dios, a levantarme y actuar con amor. Acude a San José dormido, cuando sientas que el mal te acecha. Él te protegerá de cualquier cosa como protegió a nuestro Salvador. Ten por seguro que cuidará de ti. Amén. Estamos en este día llenos de mucho amor y devoción a nuestro gran patriarca San José. Esta vez, consolamos su sueño, para que sea él el que consuele también nuestro sueño y no lo haga realidad. El sueño de San José es tan importante y poderoso que Satanás le tiene miedo. Por eso, querido oyente, tú que estás allí, escuchando con atención y deseoso de que se te cumpla esa necesidad, eso que tienes allí en el fondo de tu corazón. Anímate con mucha devoción a colocar tu intención en la cabecita de San José. Él soñará con cada una de ellas y las presentará a su hijo por ti y por mí y por todos nosotros. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este octavo día, San José, Padre de la Vida, acto de contrición, pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que de haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén, amén y amén. Te rogamos, oh Padre de Dios, que nos ayudes a enamorarnos de la vida y enfrentar toda adversidad, confiando en tu divina providencia a ejemplo de San José, hombre justo y piadoso, que supo asumir las contrariedades de la vida y las enfrentó desde tu ayuda divina. Que en esta novena San José nos ayude e ilumine para poder alabarte siempre con nuestras vidas y gozar plenamente de ti en la muerte. Te lo pedimos por Jesucristo, tu hijo en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. San José, padre de la vida, en este octavo día. San José defiende y protege la vida de Jesús desde la concepción. Lo asume en su totalidad y nos recuerda que una vida es valiosa siempre. San José se sacrifica y lucha por cuidar la vida de María y de Jesús. Cuantos hoy defienden la vida y la cuidan. Incluso esos padres que deben cuidar de sus hijos siempre por la situación de una dificultad física o psíquica. Son aquellos luchadores de la vida que luchan y defienden a la vida. Hoy pidamos por aquellos hermanos que se la juegan y defienden la vida. Desde aquella enfermera, enfermera o médico que ve un recién nacido y que está mal y lo bautizan. Pidamos por aquellos que luchan para que el aborto no sea algo cotidiano y normal en nuestra sociedad. Pidamos por aquellos que dicen sí a la vida. En un pequeño silencio, escribimos y le colocamos a San José y le recordamos esa intención que desde hace ocho días hemos venido pidiéndole con mucha devoción. Vamos a decirle a San José que interceda y que le dé la vida su amado hijo a todos los enfermos, encomendando la salud de nuestro obispo Mario Moronta, de todos los que padecen allí en sus hogares, en los hospitales, en las clínicas. San José, que tu sueño sea un sueño de intercesión para todos nosotros, para que nos cumplas, para que intercedas ante tu amado hijo por todos nosotros, por todo lo que hemos venido colocándote en estos ocho días. Bendito seas, San José, bendito seas tú y tu amado hijo Jesús. Oh glorioso Patriarca San José, Esposo de la Virgen María, dispénsanos de tu protección paterna. Te lo suplicamos por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Tú, cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabe hacer posibles las cosas más imposibles. Dirige tu mirada de padre sobre los intereses de tus hijos. Recurrimos a ti con la confianza en las angustias y penas que nos oprimen. Dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil. Que es la causa de nuestras inquietudes. San José, cuídanos y protégenos. Que tu sueño, San José, sea para llevarnos siempre allí, al lado de tu amado hijo Jesús, para que él obre en todas nuestras necesidades. Haz que su feliz desenlace sea para gloria de Dios y bien de sus amantes siervos, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros. San José, varón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, haz que tengamos una noche tranquila, que podamos descansar en la bendición de Jesús y de María. Amén. Bendecida noche para todos, hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparten. En unos instantes ya se dará inicio a la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.